¡No! ¡Ningüena! ¿Quién medirle no quiere salir solo? ¡No! La fama o la fama. ¿Digan las cosas como son? No. Y no podemos hacerla por ahí. Alguien me comentaba que si podemos hacerla al final. Me dicen que no es posible y que porque tienen un vuelo terminando su presentación se tienen que ir volando al vuelo. Entonces, no vamos a tener lamentablemente nada con ellas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es proceder a irnos a la zona de prensa y ya tranquilamente disfrutar el espectáculo. Una disculpa en lo que nos toca a nosotros pero pues ya, como les decía, no podemos ahí manejar en el tema de los tiempos de los artistas.